Del 23 al 26 de noviembre, 103 años de la Feria Ganadera del Socorro. 9, 23, 9 de la noche, Verbena Popular con Canagua Orquesta. Viernes 24, Car Audio. Y desde las 9 de la noche, presentación de Fabián Corrales. ¿Qué tal mi gente? Yo soy el cantautor Fabián Corrales. Y este 24 de noviembre estaré en la Feria Infiesta del Socorro Santander. Así que no te lo pierdas, allá estaré con mis canciones bonitas, con mis éxitos bonitos. Y Uriel Henao, sábado 25, 9 de la mañana, Cabalgata Infantil. Y a las 11 de la mañana, la tradicional Cabalgata. 3 de la tarde, Festival de la Cultura y el Folclor. Paseo de la Insurrección. 9 de la noche, Verbena Popular con Luífer Cuello. Nos vemos 25 de noviembre en el Socorro Santander. Luífer Cuello. Y desde México, Lupe y Polo, la leyenda de la música norteña. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Lupe y Polo. Y los esperamos este 25 de noviembre en Socorro Santander. Invita a Caldea Municipal. ¡Ahí nos vemos! Domingo 26, 10 de la mañana, Concurso de Caninos. Y desde las 2 de la tarde, celebración del Día del Campesino. Con la presentación de Dinastía Carranguera. Furia Norteña. Estilo Carranguero. La firma. Y fogueo norteño y tropical. Invita la Administración Municipal. Alfonso Linero Rodríguez, alcalde. Una nueva historia.